Perfecta Casi perfecta Perfecta Casi perfecta Andaron durante de voz detonante Carita de mona, violenta y mandona Ojitos de rata, con puti de lata De pierna delgata y de cuerpo nada Perfecta Casi perfecta Perfecta Casi perfecta 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 Casi perfecta Perfecta Casi perfecta Andaron durante de voz detonante Carita de mona, valiente y mandona Ojitos de rata, con puti de lata De pierna delgata y de cuerpo nada Es mi gran amor Es mi gran amor Es mi gran amor Alguien es mi gran amor Es mi gran amor